Música Queridos amigos estamos ya en este día viernes 22 de octubre y el Salmo 118 dice así Enseñame Señor a gustar tus mandamientos Enseñame a gustar a comprender tus preceptos pues yo me fío de ellos Tú que eres bueno y haces beneficios instruyeme en tus leyes Señor que tu amor me consuele conforme a las promesas que me has hecho Muéstrame tu ternura y viviré porque en tu ley he puesto mi contento Jamás olvidaré tus mandamientos pues con ellos me diste la vida Soy tuyo sálvame pues voy buscando tus leyes Enseñame Señor a gustar tus mandamientos No a sentirlos pesados no a sentirlos como prohibiciones sino como orientaciones Entender que los mandamientos es la manera como tú me proteges Enseñame a gustar pero también a comprender cuantas veces el joven y el adolescente No comprende porque sus padres le ponen preceptos y mandamientos Es para su bien Tú que eres bueno instruyeme en tus leyes Comprender que los mandatos de Dios me orientan, me ayuden Y van permitiendo que tenga una vida auténtica Con ellos me diste la vida ¿Con quién? Con los mandamientos Soy tuyo Sálvame Hermosas, preciosas las palabras del salmista Cristo nos ha dado un mandamiento nuevo Amense los unos a los otros Y Él nos dio ejemplo de cómo hay que amar Dándose, entregándose Que nuestra vida sea vivir el mandamiento del amor Con un constante darme y donarme a los demás Televisión Arquidiocesana En familia Hacia la santidad Digitalizando la evangelización Desde la próxima Música Música Terra Música 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 Gracias.